Hola chicas otra vez, bueno, hoy les voy a enseñar como hacerse un sonido coquetón entonces lo primero que vamos a utilizar es un poco de gel voy a aplicar en mis manos para coger todos los cabellos pequeños no sé si ustedes tengan muchos cabellitos, así chiquitos o chiquitos, se ven con muchos entonces vamos a poner el gel para levantar todos los cabellitos vean esta parte de aquí es la que no me gusta porque como tengo muchos, muchos, muchos cabellitos ahí me pongo hasta la mitad de la frente yo creo que hay entonces vamos a levantar el cabello con una cola tiene que ser un poco alta o más bien alta más o menos alta altura si necesitan aplicar gel en la parte de abajo también pueden hacerlo para que les dure más tiempo el peinado a mi porque me baja mucho mucho el cabellito suyo ahorita me peino y yo creo que en 3 horas ya estoy toda a despeinar me parece que paso algún tiempo enfrente así después guardo la noche ok vamos a sujetar una colita ok vamos a sujetar una colita después de haber recogido la colita después de haber recogido la colita vamos a dividir el cabello en 2 partes y primero vamos a torcer y primero vamos a torcer abriendo la huella vamos a poner un pasador voy a levantar un poquito a ver voy a levantar un poquito a ver se ve la siguiente vuelvo a torcer esta va a ser un poquito más apertada voy a levantar un poquito más Si tienen algún ejercicio para adornar Yo voy a utilizar este moradito Lo voy a poner arriba Yo lo voy a poner en esta ocasión Aquí Y bueno Espero que les guste Que les sirva Y para estos días es de mucho calor Lo que está lloviendo y que una nada más no sabe ni cómo peinarse Porque al rato ya está toda despeinada como yo Pues Espero que les sirva, ¿sale? Nos vemos